Y hola que ya no como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy les traigo la segunda parte del vídeo de las nuevas figuras que se vienen al juego que si no vieron la primera parte vayan a verlo porque está muy muy bueno todos los personajes que se vienen también hablo del personaje que está en el evento actual del yang que en ese vídeo bueno justo lo subí y al poquito tiempo ya salió el evento así que justo lo traje lo anuncié antes de que salga así que está genial porque pueden aprender un poco de sus habilidades bien vamos a ir de lleno a los personajes que se vienen porque son unos cuantos la primera es okada ayane que fue el personaje que salió en japón yo no estaba cuando salió este pero fue cuando se cumplió la primer season del juego yo no sé si fue la primera temporada del juego si fue la primera temporada de ranked en el juego o no sé cuál es la primera temporada para ellos que usaron de referencia pero okada ayane salió en este evento de la primera si son como la representación del jugador que estaba jugando es decir ellos nos hicieron esta figura para representar a todos los jugadores que estábamos apoyando el juego figure story que se llamaba en ese momento por eso lo hicieron así con un diseño bastante lindo con un gameboy en la mano que está genial está muy muy bueno como ven es de la marca galatea y es tanque la verdad que es un buen tanque no sé si va a destacar tanto como otros creo que es un tanque galatea que la vamos a tener en la colección pero no sé si va a ver la necesidad de gastar mucho en conseguirla porque sus habilidades no son tan buenas no va a ocupar en la tier list como ocupa cruzos o megan pero está buena tenerlo quizás por el simple hecho que es la representación nuestra es como la figura que nos representa dentro del juego tiene un sentimiento digamos la figura estaría muy buena tenerla encima que forma parte de la colección o cada día tiene como pasiva la probabilidad de hacer daño si los personajes que está atacando están congelados es decir es una pasiva que tiene la probabilidad no no dice que sea seguro que si esos personajes están congelados que ya le puedan hacer un daño adicional que está muy bueno además tiene una pasiva que también tiene la probabilidad de congelar creo que no sé si era tanto la pasiva sino creo que cuando lanza la ulti tiene la probabilidad de tener un escudo adicional si los aliados si los aliados escuchen bien tienen menos del 50% de la vida bien además tiene una segunda habilidad que si los aliados tienen menos del 50% de la vida gana 10% más de escudo que esto sí es seguro ahora porque le digo que no es muy buen personaje bueno primero que necesita que los personajes enemigos estén congelados y ella tiene la probabilidad de hacer más daño si es que están congelados entonces dependemos a que alguien los congele y que encima ella tenga la chance de hacer más daño porque a veces va a ser y a veces no además capaz que no congelan al personaje que ella está atacando así que tampoco sirve de mucho además la otra habilidad se concentran mucho si sus aliados tienen menos del 50% de la vida bien y qué pasa si jugamos por ejemplo con la línea que yo tengo de ember y mako no o tenemos a zephyr en el equipo nuestros personajes van a tener siempre más del 50% de la vida entonces sus habilidades quedarían totalmente descartadas y sólo aguantaría al daño como un buen tanque nada más y si nuestros compañeros es decir los aliados de ella las demás figuras tienen menos del 50 de la vida que ella gane 10% más de escudo no sé si nos garantiza que gane la partida porque si ya tienen menos del 50% en otras unidades y empiezan a morir es decir que no aguantamos tanto no va a destacar y ella sola no creo que mate al resto de las unidades así que es una habilidad está bueno digamos hay que tenerla pero no sé si va a destacar creo que un tanque más para galatea que no suma porque creo que yuki ya como galatea es una locura de tanque pero bueno está bien en la representación de nuestra en el juego así que está muy bien que haya venido la segunda figura que se viene que está así me gusta muchísimo que también salió en el evento de la season 1 pero éste salió en banner especial así que lo más seguro que cuando cumpla la primer season que no sé cómo se guiarán la primer season de la versión global quizás la lancen y salga en un banner especial o salga en un evento para conseguirlo lo más seguro que salga en el evento especial que va por estrellas pero bueno la verdad que eso lo tendremos que ver que es izumi izumi se ve que está arriba de una motocicleta es una mecánica tiene una figura bastante linda fíjense que tiene el detalle de la season 1 en una pista de carreras que está genial es de marca snow cuando sabemos que es snow o night night sabemos que va a ser muy buen personaje y también es tanque pero este tanque sí que la viene a romper porque tiene una habilidad es muy muy buena que ahora se las voy a contar la primera pasiva que tiene es que mejora su daño si está protegida es decir no protegida por sus compañeros sino que si recibió el bufo de tener más escudo si ya sea por un ítem por un personaje o por ella misma es decir si ella está protegida ya sea por un escudo de ítem un escudo de bufo de compañeros o un escudo que se genere ella misma ella va a aumentar su daño considerablemente me dijeron que lo aumenta considerablemente no sé si cuando nos toca a nosotros va a venir la refiada o no pero me dijeron que aumenta bastante cuando está protegida y ya van a ver por qué era peligroso en el juego además es un defensor es el primer defensor el primer tanque que es híbrido gente cruzos es un defensor híbrido yo hacía ese hincapié porque cuando él activa su ulti no sólo regenera vida sino que hace daño en área pero me dijeron que el verdadero héroe híbrido es este la figura no es eso ya estoy en otro juego de rpg la única figura híbrida real es este porque por habilidad no sólo es defensor sino que también se vuelve un vanguard ojo con esto es un personaje que por habilidad no sólo es defensor sino también es vanguard bien como defensor cuando activa su habilidad convierte 30 del hp en escudo bien esa es su habilidad como defensor 30 agarra 30 del hp que tenga disponible y lo convierte en escudo algunos decían que era el 30 por ciento y que la traducción salió mal pero 30 por ciento de hp imagínense que tenemos vida de seis cifras el 30 por ciento creo que sería un montón en un escudo yo creo que roba 30 de hp y lo convierte en 30 de escudo que tiene un poco más de lógica quizá el 30 por ciento es una locura pero bueno está bien esa es su habilidad como defensor y su habilidad que lo convierte en vanguard hace que ataque cuatro veces seguidas el ataque básico obviamente y además recibe un escudo y que tiene esto de bueno que no sólo va a hacer más daño va a ser cuatro ataques seguidos sino que va a recibir un escudo y cuando recibe un escudo es decir está protegida se activa su pasiva que es la de mejorar su daño entonces va a atacar cuatro veces con daño mejorado y eso lo hace un gran defensor vanguard bien es el primer defensor híbrido según japón entonces yo no les voy a discutir para mí cruzos también era un defensor híbrido pero no lo voy a decir más nada quizá este es porque la habilidad propiamente apunta al ataque pero puede ser así que de cualquier manera vamos a tener que tenerlo y su ulti que no se queda atrás es que en su línea todos reciben un escudo y tiene la probabilidad de aumentar su crítico si tienen escudo bien o sea en su línea esperen que lo leí como venía en la traducción pero en la línea ella le va a dar un escudo a todos los personajes que estén en la misma línea que ya obviamente ya va a estar adelante porque están entonces todo lo que estén detrás de ella dos más serían van a recibir un escudo que eso viene muy pero muy bien más si en el fondo hay un militaris y en el medio hay un support le viene muy bien un escudo y ese escudo tiene la probabilidad de aumentar el daño crítico de estos personajes si y sumi tiene escudo ellos decían que la probabilidad estaba si los personajes tienen escudo pero cómo va a ser la traducción así si la habilidad ya le da un escudo el tema es que ella y sumi tengo un escudo adicional si ella tiene un escudo y tira la ulti le da el escudo a todos los demás sí o sí y encima van a recibir un buffo de crítico imagínense en esa línea tener a zarola atrás de ella o sea va a recibir un escudo zarola que le viene muy bien y además zarola va a poder hacer más daño crítico todavía en probabilidades así que es un muy buen personaje para tener así que lo vamos a tener que conseguir pero no sé si saldrá en banner especial la tercera figura que se viene nueva que a mí me hace mucha ilusión porque este personaje si lo vi en japón y fue el primer dorado que conseguí en los primeros sumos de diamantes no el primer dorado que conseguimos en el tutorial que nos obliga a tirar un sumo para conseguir un dorado sino que fue el primer dorado que conseguí tirando sumos de diamantes la verdad que es una tenma bien tendrá se viene muy duro con este vanguard es vanguard yo estaba creído que era militaris pero es vanguard bien así que está bien estaba equivocado un tema vanguard llamado ring ring la verdad que tiene una habilidad muy buena muy buena fíjense lo que es la primera pasiva aumenta su ataque a lo largo del tiempo es la primera pasiva simple pero súper efectiva es decir a medida que la partida se vaya haciendo más larga que vayan pasando los segundos su daño va a aumentar siempre va a ser mayor así que eso está genial por si recibe un debuff siempre va a estar arriba va a poder compensar estos debuff y si tiene un gran equipo para aumentar su daño también le va a venir muy pero muy bien tener daño adicional cuanto más se tire la batalla más daño va a ser y eso es genial bien algunos querían nerfearla pero si las partidas no duran mucho tampoco es que va a aumentar muchísimo a menos que la partida se estire demasiado pero para saltar los bots que hay del club y todo eso va a estar muy bueno porque son partidas mucho más larga la segunda pasiva es que escuchen viene ignora defensas y absorba hp o sea no sólo va a ser más daño a medida que la partida avance sino que va a ignorar la defensa y le va a absorber hp es decir no importa el escudo que tenga el personaje que le esté atacando sino que ya va a pasar toda esa defensa le va a hacer todo daño real aumentado y encima le va a robar vida para recuperarse ella así que imagínense lo que va a romper este vanguard se viene muy roto es un vanguard que le pelea muchísimo lugar a alfred en la tier list creo que este va a ser parte de la tier list pero a medida que vayan saliendo vamos a ir renovando esta tier porque la verdad que es un personaje muy bueno va a hacer daño adicional se va a cagar en la defensa del enemigo y encima le va a robar hp para dárselo a ella es imparable como vanguard y escuchen su ultimate que es una locura aumenta el ataque durante cinco segundos y tiene la probabilidad de congelar encima de que tiene mucho daño por pasiva que ignora defensas que roba hp la última es el que durante cinco segundos haga más daño y encima en esos cinco segundos que pasan también va a aumentar su pasiva porque la partida se va a estirar cada vez más y encima se va a congelar la unidad que está atacando así que tiene menos chance de recibir daño por parte de este enemigo y va a poder destrozarlo seguramente así que es un personaje muy roto no está nerviado así que se viene muy potente para nosotros hay que tratar de conseguirlo encima este en manos ni es no ni nai nai así que va a ser un poco más fácil de conseguir aunque sea en los humos normales el siguiente personaje que se viene se llama hinojara es un nai nai así que si sabemos que es un nai nai una snow se vienen muy muy duro su diseño está espectacular es una militaris o sea que también va a ser muchísimo daño no sólo por ser nai nai sino que por ser militares que son como los son como los francotiradores acá en el juego son los asesinos hacen muchísimo daño y tienen un poquito menos de defensa pero es muy buena unidad para tener en la conexión en la colección encima fíjense el diseño que tiene ahí sentadita en un sillón de póker algo así un aspecto bastante sombrío una waifu muy muy buena con cartas volando que está genial y escuchemos sus habilidades tiene un aumento en el ataque en el ataque básico obviamente cuando esté atacando al enemigo actual digamos dice así la traducción es media fea pero es lo que quiere decir que cuando empieza a atacar un personaje va a aumentar su daño básico y cuando cambie de personaje va a volver al básico normal al daño normal y va a tener que volver a aumentar no es que sea un daño acumulativo siempre se va a fijar en el personaje que atacando actualmente bien su segunda habilidad especial es que le tira un debuff a dos personajes aleatorios bien esto no lo dijimos yo me acuerdo la animación en japón estaba este personaje tira como unas cartas le pega a dos personajes aleatoriamente les deja una marca no me acuerdo si era una marca de picas o una cartita de póker la verdad que no me acuerdo y ese personaje va a estar va a sufrir un debuff bien que no sólo va a tener el debuff en estadísticas sino que al principio es estuneado cuando es golpeado por la habilidad queda estuneado unos segundos y encima tiene quemadura de menos 10 de energía es decir tiene una diyotina de mana ese personaje va a perder estadísticas se va a estunear unos segundos al ser golpeado y encima va a ir perdiendo menos 10 de energía pasando el tiempo hasta que dure el debuff obviamente porque el debuff dura un par de segundos nada más creo que cinco segundos o sea que se estunea durante dos segundos y está 5 bufiado de bufiado perdón perdiendo energía y perdiendo estadísticas lo que queden con estas desventajas al final reciben daño adicional y se acumula en la velocidad de ataque la verdad que esta parte no me no no sé si estará bien traducida lo que sí sé es que mientras que estén con este de estas desventajas el debuff reciben daño adicional o sea que personaje que le caiga la habilidad especial de este personaje va a morir enseguida pero no sé qué significa que acumula la velocidad no sé si será la velocidad en ataque la verdad que no tengo ni idea pero yo sé me acuerdo clarito que ese debuff pasaba que empezaron a perder estadísticas y todo y encima recibían daño adicional que casi todo era crítico y escuchen la última hace más daño si no tiene enemigos adyacentes una vez que activa la última es muy básica pero fíjense que tiene habilidades especiales muy rotas pero bueno hace más daño si no tiene personajes adyacentes que son personajes adyacentes es que no los tenga al lado no puede tener personajes pegados es decir que cuando la juguemos la tenemos que dejar sola en un costado o no ponerla nadie en la línea en realidad no va a poder tener ni nadie horizontalmente ni verticalmente así que tenemos que poner los personajes que al arrancar la partida avancen hacia adelante para que quede vacío y no ponerle ningún otro personaje al lado que quede fijo por ejemplo amber amber ataca desde lejos y queda parada y no se va a mover entonces pierde potencial es una última y media rara porque casi siempre queda un personaje al lado entonces es muy estratégico cómo jugar con este militarismas que va al fondo le podemos potenciar un poco su defensa porque tiene muy buenas habilidades y ponerla como militaris pero al frente cosa de no tener nadie al lado pero la verdad que es muy complicado jugarlo pero ya vamos a ver cuando esté en partida cómo armar un gran equipo para ella el siguiente personaje es un les red también militaris llamado yolanda es una científica loca está muy bueno se ve ahí cómo está armado su figura que tiene las pociones en la mano y una posición tirada en el piso está muy buena a ver está muy bien diseñado me gusta me llama la atención no sé por qué es como una waifu que me llama la atención con sus lentecitos los lentes me dijeron que se nota el espejito el vidrio digamos del lente de los anteojos se nota muy bien tiene un detalle muy lindo así que fíjense bien hasta dónde llegó el nivel de detalle antes de seguir con el vídeo le quiero agradecer a los chicos del team de buff y que son los que me pasan esto que me olvidé de decirlo al principio el vídeo ya lo dije en el vídeo anterior espero que no se me enojen pero bueno hablé de ellos y nunca dije quiénes eran ellos tienen un jugador que tiene el emulador y tiene la aplicación en japón y me pasa toda esta data así que muchas gracias chicos y perdonen que lo dije ahora pero como están enganchados todos viéndolo van a recibir su saludo y su agradecimiento y lo van a ver así que dejen en los comentarios agradezcan de porque yo me olvidé fíjense en su habilidad pasiva que está muy buena aumenta el daño y la velocidad de ataque si el objetivo tiene efecto de incineración o quemadura es decir si el personaje que este que este militar si está atacando está incinerado o con quemadura como quieran llamar a la habilidad aumenta el daño y la velocidad de ataque es decir va a ser un personaje que va a eliminar este personaje porque encima el enemigo va a estar con quemadura va a perder vida constantemente y va a ser atacado por un personaje que le va a atacar cada vez más rápido y cada vez más fuerte así que está muy bueno además tiene una segunda habilidad especial que si está atacando a un personaje que cumpla con estas condiciones es decir que tenga quemadura va a hacer que todos los demás aliados adyacentes lo ataquen a él es decir si tiene personajes al lado no sólo va a atacarlo ella sino que va a obligar a nuestros personajes a atacar a este personaje que esté con quemadura así que es prácticamente eliminar a un personaje muy rápidamente está muy bueno hay que saber bien a dónde apuntar obviamente vamos a eliminar al fondo pero sabemos que va a recibir va a tener quemadura por otro personaje no por este pero va a recibir ataque más rápido con más daño y encima los personajes que estén al lado de yolanda van a atacar todos directamente este personaje así que es eliminar un pj seguro y la última es que aumenta su daño durante cinco segundos además de recuperar y robar hp esto está muy bueno durante cinco segundos su daño va a aumentar y encima va a recuperar su propio hp robándole hp a los demás enemigos y está genial porque los militares como tiene muy poca defensa que puedan auto curarse está muy bueno y encima durante esos cinco segundos va a ser mucho más daños y es genial otra cosita más que me lo pasaron después al final es que este daño y esta absorción de hp varía entre el 0 y el 70% ok es decir que el daño puede aumentar hasta el 70% y la absorción de hp puede aumentar hasta el 70% del hp del enemigo es decir básicamente una sanguijuela le roba toda la vida y puede llegar a ser hasta 70% más de daño o sea que es un personaje un militaris muy muy roto para tener porque es puro daño y si o si te saca vida te hace más daño obliga a personajes aliados a atacar al enemigo o sea es un personaje muy roto como militaris y es va a estar muy bueno tenerlo es una muy buena adquisición para los les red así que este sí lo vamos a tener que conseguir salga cuando salga el siguiente personaje que les traigo hoy que si no vieron el vídeo anterior a este vayan a ver lo que está muy bueno que comenté que en el evento de santa kain aparece un nuevo personaje con un vestido violeta y en ese vídeo dije que en este que ya estaba grabado sea lo que yo estoy diciendo ahora está de grabado otra vez dije que no estaba me parecía haberlo visto pero que no estaba y en realidad si está el tema que ahora cuando grabé este vídeo con la imagen que ustedes están viendo se llama loris y en el evento se llama norris pero norris tiene el mismo aspecto que tiene este personaje es un nai nai militaris con este traje violeta pero en el evento de santa kain apareció como morris quizás le cambiaron el nombre de morris y le pusieron no perdón le cambiaron el nombre de loris que tenía en japón y le pusieron morris o se equivocaron al momento de hacerlo la verdad que no sé pero yo justo grabé este vídeo diciendo lo que iba a venir y por lo visto en el evento ya apareció así que es este gente que yo les nombre está acá y estoy regrabando esto para que ustedes sepan cómo va a funcionar que quizás en el próximo evento venga este personaje porque si ya lo mostraron en el de santa kainé quizás se viene ahora sus habilidades son muy básicas pero muy rotas el daño aumenta mientras ataque al fondo es decir es un militar y mientras que ataca los personajes están en la última línea enemiga su ataque va a ser más poderoso y eso está genial y si el personaje está atacando en el fondo muere se carga su energía por completo es decir va a tirar última y la última y la va a tirar cuando mate al personaje está en el fondo que encima va a recibir daño adicional ya después cuando ataque a cualquier personaje que esté desde la segunda línea hacia adelante ya no va a tener este buffo de ataque pero la verdad que golpea muy pero muy duro bien cuando activa su ultimate deja marca bien su última es dejar marcado con un tipo de buffo en realidad de una marca es una marca de maldición lo que le deja porque su segunda habilidad depende de esta marca que es si el personaje muere marcado daña a los personajes asyacente y tiene un 30 por ciento de posibilidad de posibilidad de que esto pase es decir esperen que voy a decir porque lo leo en la traducción que está para el orto está muy buena porque ellos lo tradujeron de una pero viste que google traduce como quiere traduce como quiere ella va a tirar su última y marcando a un personaje del fondo que esté atacando si este personaje que queda marcado por la última y muere ya sea por recibir el daño de la última o el daño de su ataque todos los personajes que estén alrededor de este enemigo que está en el fondo también van a recibir daño y un daño que tiene la posibilidad del 30 por ciento de que pase bien del 30 por ciento de posibilidad es decir que cuando muere marcado no siempre van a recibir daño los adyacentes tiene un 30 por ciento de posibilidad pero me dijeron que ese 30 por ciento está como dibujado porque la verdad que cuando muere el personaje marcado daño alrededor le hace siempre creo que nunca no hizo daño digamos dijeron que prácticamente su posibilidad del 100 por ciento no del 30 pero bueno así dice en la información del juego entonces yo se lo leí como venía pero la verdad que es un gran personaje que posiblemente se venga próximamente porque ya salió en el evento de santa kainé bien y por último el personaje que está muy bueno que no queda atrás de ninguno de lo que yo le nombre que es vivian vivian es un especialista bien de marca tema así que tema se viene muy reforzado y escuchen bien las habilidades que tiene vivian cada tres ataques aumenta el daño y genera una marca de ataque o apuntado es decir ella va a tirar tres ataques básicos y el cuarto ataque va a ser daño adicional y encima le va a dejar una marquita que no sé cómo se ve la marca esa marca porque sirve bueno porque si vivian sigue atacando al personaje está marcado se auto cura las desventajas que tenga vivian encima que eso está genial y encima elimina la marca en este personaje que acaba de marcar y le genera un crítico adicional o sea que está muy roto si ella no llega a matar al personaje que queda marcado no sólo se va a curar las desventajas sino que elimina la marca enseguida al siguiente ataque y aumenta las posibilidades de hacer un ataque crítico o sea es eliminar al personaje que esté marcado y encima curarse sus desventajas que eso está muy pero muy bueno y escuchen su última y que no se queda atrás es que cuando activa su ulti puede atacar a cuatro cuatro veces a personajes aleatorios es decir ella activa la ulti tira su gran y le pega a cuatro personajes aleatorios tira uno y vuelve tira uno y vuelve tira uno y vuelve y al cuarto tira y vuelve y eso está genial porque si tira su ultimate y estaba marcado sabemos que al marcado le va a hacer daño crítico y encima se va a curar de desventajas así que es un personaje muy bueno para tener los temas vinieron muy potenciados es un especialista muy bueno que no se queda atrás así que bien vamos a tener que conseguirlo así que bueno que ya nos eso ha sido todo por hoy espero que le haya servido y le haya gustado este contenido adelantado si quieren que le traiga más contenido de japón no se olviden suscribirse dejar su like y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao